¿Cómo les va? La verdad que esta vez no con una buena noticia porque es un accidente que ocurrió cerca de las 13 aproximadamente. Los familiares todavía no llegan a este lugar. Hay dos jóvenes que han perdido la vida, que tendrían aproximadamente cerca de 20 años. No podemos ingresar a ese lugar porque nos prohíbe la policía, porque todavía los cuerpos se encuentran dentro de la camioneta que impactó con un camión que estaba estacionado, que es de vialidad, y a partir de ahí la muerte inmediata de estos dos jóvenes. Estamos ubicados exactamente en Tropero Sosa, a poco de Castro Barros, esto es en Coquimbito, departamento Maipú. No sé si pueden observar porque estamos lejos, estamos como a unos 70 metros aproximadamente del lugar, pero sobre Tropero Sosa, a la derecha, hay un camión estacionado. Aparentemente la camioneta venía por este lugar en dirección este y no se sabe por qué motivo los chicos perdieron el control de esta camioneta, directamente contra el camión que se encontraba estacionado. Le vamos a preguntar a Claudio, que está justamente a cargo de vialidad del departamento Maipú, para que nos cuente qué es lo que saben ustedes de esta situación. Bueno, en realidad lo que tenemos es el informe del personal nuestro. Ellos nos informan de que el camión estaba estacionado al costado de la calle, había venido a auxiliar una camioneta, se estacionó, estaba con las balizas prendidas, con todas las medidas de seguridad puestas, que en este momento también se puede observar que aún continúan las balizas prendidas. Y bueno, inexplicablemente una camioneta que venía circulando de oeste a este... ¿Qué camioneta es? Es una Renault Kangoo, que venía circulando en la misma dirección que el camión estaba estacionado. Al llegar a la altura del camión, intempestivamente el conductor guía la camioneta hacia la derecha y se incrustan debajo del camión, pero no de frente, sino de costado, debajo del camión. De eso lo levanta el camión. Exacto, y lo pone sobre la rueda trasera del camión, que la sube arriba del cordón de la cuneta. Además, la camioneta, bueno, tiene totalmente destruida la trompa y prácticamente toda la cabina. Y los dos jóvenes, que aparentemente por lo que nos informa serían de alrededor de unos 20 años, han fallecido lamentablemente los dos. Sí, fue inmediato. ¿Qué pudo contar tu compañero, que recién estaba con nosotros, de lo que vio antes de que la camioneta llegara a donde se produjo el impacto final? Lo que él dice es que la camioneta venía muy, muy rápido, que aparentemente venía en posición de circulación para pasar el camión, para sobrepasarlo, pero intempestivamente el conductor giró el volante a la derecha y se incrustó debajo del camión. O sea, podría haber sido alguna distracción o una cuestión técnica, digamos, no se sabe. Sí, o un problema de salud, tal vez no podemos determinar, eso seguramente lo va a determinar la policía científica que está haciendo las medidas del caso y, bueno, y posteriormente el médico forense, ¿no es cierto? Claro, lo que llama la atención es que el camión es grande, digamos, muy visible, no hay nada que impida poder observarlos, verlo bien, digamos, en este lugar. No hay ningún, no sé, árbol que tape el camión, por ejemplo, para que le haya pasado algo al conductor que no se haya dado cuenta de que estaba ahí. No, el estado de circulación es el ideal, es decir, hay buena luz solar, el camión estaba estacionado al costado con las balizas prendidas, se puede ver desde muy lejos el camión, así que por eso es inexplicable, probablemente ya van a determinar los peritos cuál ha sido el motivo del accidente. ¿El camión podía estar estacionado en ese lugar? Sí, sí, porque corresponde a lo que sería la banquina y donde estaciona cualquier tipo de vehículo. ¿Los familiares han llegado? Hasta donde nosotros sabemos todavía no, porque aparentemente todavía no han podido identificar a los jóvenes. Y es difícil porque Bomberos está hace rato, no ha podido sacar los cuerpos todavía. Y aparentemente por, digamos, cómo ha quedado el vehículo del estado de destrucción que tiene, va a ser muy difícil rescatar los cuerpos, lamentablemente, de los jóvenes que han fallecido acá. ¿Tiene conocimiento, se ha encontrado en documentación para saber si eran chicos de la zona? No, realmente eso no lo sabemos, además la fiscal no nos ha dejado, llegar hasta el lugar, ha trabajado únicamente fiscalía y la policía. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ustedes pueden observar que están trabajando ahora los bomberos de la... No sé, me parece que son los bomberos de esta zona, no los bomberos de la policía. La fiscal se fue hace minutos nada más, dijo más o menos lo mismo que nos confirmaban recién, que son chicos aproximadamente unos 20 años, que ahora hay que aguardar las pericias, todavía no se sabe qué es lo que pasó, pero la verdad que se manejan muchas hipótesis, porque la visibilidad acá es buena, es decir, puede haber pasado un tema que tenga que ver con distracción, pero también una cuestión que tenga que ver con un problema de salud del chico que manejaba, la verdad que no se sabe. Así que hay que sacar los cuerpos ahora, identificarlos, y bueno, lo más triste, ¿no? Seguramente avisarles a los familiares, la llegada de ellos y todo lo que corresponde.